que tal como estas una vez mas Manuel Wilkins recibe un fuerte abrazo a la distancia es un gusto el poder estar aquí una vez mas contigo en este audio que sin duda alguna va a ser de mucha bendición para tu negocio hoy el tema de ahora es un tema realmente importante es un tema que debemos de prestar mucha atención inclusive si lo puedes compartir con tus grupos de liderazgo puedan tomar sus notas sus apuntes porque realmente esta información que te voy a dar te va a ayudar mucho para proteger lo que es tu organización y para evitar realmente que puedas obviamente hacer que caiga tu organización en cuestión de liderazgo el tema de ahora realmente es que hace que una red crezca o que hace que una red caiga vamos a ver las dos diferencias realmente creo que es una información de valor que pasa en todas partes en todas las organizaciones en cualquier proyecto que que a veces estamos desarrollando vamos a encontrar estos dos tipos de comportamientos estos dos tipos de personalidades que a continuación obviamente te voy a explicar a detalle pero aquí vas a aprender el realmente cómo hacer que tu organización se mantenga de una forma sólida obviamente productiva y no provocará que caiga con algunos comportamientos que muchas veces vemos en personas así que en un momento comenzamos una vez más gracias por estar en este audio te mando un fuerte abrazo a la distancia Manuel Wilkins un servidor comenzamos en unos segundos bueno como te comentaba el tema de ahora es que hace que una red crezca o que hace que una red caiga a menudo he escuchado preguntar a diferentes personas donde es que una red crece y obviamente siempre contesto la red crece en los eventos cierto es bien importante porque en los eventos es donde una red crece pero al igual provocas a que una red caiga y que te quiero decir con eso entendemos que una red crece en los eventos pero también una red cae en los eventos fíjate el ejemplo que te voy a dar a continuación donde es que un boxeador gana la pelea obviamente sabemos que en el cuadrilátero cierto y donde es donde la pierde en el mismo cuadrilátero entonces que es lo que hace crecer una red apunta por ahí si tienes ahí tu libreta abierta con tu obviamente con tu pluma a la mano lo que hace que una red crezca es cuando en los eventos obviamente creamos un ambiente escucha bien número uno de éxito número dos de prosperidad número tres de abundancia número cuatro de apoyo número cinco de positivismo y sobre todo de perseverancia de las personas que ahí se obviamente se están reunidas si tú en un evento muestras este tipo de características déjame decirte que vas a hacer que tu red se mantenga en un crecimiento constante cierto obviamente tu energía tu fe tu entusiasmo son los detonantes necesarios para contagiar a los demás que nunca se te olvide eso realmente es sumamente importante la actitud que tomemos dentro de los eventos acuérdate siempre ese ambiente positivo es lo que provoca que las personas regresen y salgan a poner todo el esfuerzo en el campo de batalla ya sea en la prospección ya sea en las presentaciones en los hogares ya sea obviamente trabajando por el internet ya sea haciendo los facebook live ya sea obviamente en el reclutamiento ya sea en la venta del producto obviamente siempre va a ser bien importante que contagiemos a las personas con un ambiente de positivismo cierto recuerda que tu energía tu fe y tu entusiasmo siempre van a ser los detonantes que vas a provocar obviamente a todo tu equipo mantenerse fuerte dentro de lo que son los eventos cierto ya sea eventos mensuales ya sea la reunión central de la compañía siempre tu postura debe de ser la de un campeón la de un empresario y sobre todo tu propósito debe estar enfocado en ganar recuerda eso siempre en ser un ganador siempre tu postura correcta la actitud correcta dentro de los eventos y eso va a provocar que obviamente tu red crezca cierto pero también tenemos personas que sin darse cuenta destruyen ese ambiente de alegría y hay que tener mucho cuidado lo hacen con sus comentarios negativos con sus comentarios desedificantes críticas y también con comportamientos de envidia que obviamente no nos van a llevar a ningún lado por lo general son distribuidores más nuevos que llegan contaminados del mundo negativo que los rodea por eso siempre hay que tener mucho cuidado con los nuevos y hay que educarlos desde el principio que adopten esa postura obviamente de ganadores de campeones de empresarios de emprendedores para que puedan expresar las palabras correctas dentro de los eventos cierto ya que en un evento obviamente se hace crecer una red pero también dentro del evento se puede provocar a que se caiga la red cierto también hay otros pocos distribuidores con más tiempo en el negocio pero que no están trabajando en su desarrollo personal wow increíble no sé si te ha pasado con ese tipo de personas que ya tienen un año dentro de la industria dentro del proyecto y no hacen nada por obviamente trabajar en su desarrollo personal leer esos libros escuchar audios estar en las capacitaciones viajar pagar el precio obviamente ir a los eventos y estar nutriéndose todos los días de información de valor lo cual provoca trabajar en su liderazgo y en un carácter totalmente de emprendedor pero lamentablemente hallamos personas que ya tienen tiempo dentro de la industria y que dedican muy poco tiempo en su desarrollo personal qué pasa con estas personas muy sencillo ellos arrastran sus problemas a los eventos y crean un ambiente amargo y de derrota ten mucho cuidado con esas personas cuando tú te topes con ese tipo de personas que crean un ambiente amargo y de derrota de fracasados obviamente retírate en cuestión de minutos y pon al tanto lo que está pasando con tu upliner con tu líder de arriba para que puedan parar eso obviamente dentro de lo que es tu organización cierto acuérdate de esto que nadie quiere asistir a un evento cuando el ambiente es totalmente negativo cierto debemos de crear una atmósfera de prosperidad una atmósfera obviamente de empresarios de emprendedores en donde lo que se hable el 100% sea edificación para la organización para los líderes para los distribuidores para todas esas personitas que están confortando ese extraordinario equipo de trabajo así que ya ahorita te mencioné más o menos esos dos tipos de personalidades que realmente pueden hacer que una red crezca o pueden provocar a que una red caiga cierto cuando alguien está hablando negativo escucha bien significa que su enfoque está en otro lugar no está concentrado en su proyecto obviamente no está disciplinado en su proyecto no está haciendo el trabajo que requiere hacer cuando está desarrollando la industria de redes de mercadeo normalmente esas personas están pensando en problemas y los está manifestando en su propia reunión creando un ambiente de contaminación dentro del equipo el cual no queremos que pase sino al contrario queremos crear un ambiente de prosperidad en donde el uno con el otro nos edifiquemos y podamos obviamente lograr nuestros resultados nuestros sueños nuestra libertad financiera pero creando un ambiente obviamente de prosperidad un ambiente sano un ambiente en donde obviamente hablemos de la abundancia el positivismo la perseverancia siempre debemos de cuidar ese ambiente para que nuestra organización crezca de lo contrario lo peor es que cuando una persona está negativa es que está provocando que otros compañeros también se pongan negativos empiecen a expresar sus quejas empiecen a expresar sus pretextos lo cual eso estaría provocando a que una red obviamente caiga ahora verdad que no sería justo de mi parte por ejemplo que yo hable negativo de un distribuidor de tu grupo y te lo cambie obviamente a una postura negativa obviamente no por eso es que debemos de cuidar lo que nosotros estamos edificando lo que nosotros estamos hablando que siempre sea un ambiente totalmente de éxito ahora imagínate que un padre o una madre de familia que están buscando una mejor situación actual y por obviamente los comentarios negativos ahora decidan abandonar el negocio crees que eso sería justo por supuesto que no sería justo verdad verdad que nadie merece que le realmente le hagan eso es por eso que si vamos a cualquier evento y estamos molestos tristes escucha bien negativos o algo no nos gusta aún teniendo la razón las demás personas no merecen escuchar ese tipo de comentarios o no merecen que los contaminemos por eso es bien importante que guardemos una postura siempre de éxito de prosperidad realmente edificando a las nuevas personas nuevos invitados que están llegando a ese evento la realidad es que todos tenemos problemas pero no logramos avances si los llevamos con nosotros recuerda esto y esto es para todos los que están escuchando este audio y apúntalo por ahí tenemos que aprender a dejar los problemas en la cajuela del auto y no traerlos a las reuniones recuerda siempre eso si tú tienes problemas estás pasando por momentos difíciles en tu vida la prioridad recuerda el código de honor la prioridad es tu equipo y no tienes que ir a tu equipo a contaminarlo no tienes que ir a tu equipo a hablar negativo no tienes que ir a tu equipo a quejarte no tienes que ir a tu equipo a hablar cosas que no corresponde a hablar siempre tienes que guardar una postura de un campeón una postura de una persona de éxito una postura obviamente de prosperidad estén como estén las cosas debemos obviamente tomar la actitud correcta como un líder y bueno si hay situaciones que no te agradan pues ya habrá el momento el día y la hora que las puedas arreglar obviamente con tu grupo de liderazgo en un círculo cerrado pero no vayas y las expongas dentro de un evento porque eso va a provocar que tu red caiga y lo que estamos tratando de hacer todos los días es que realmente podamos hacer crecer una red fuerte sólida y totalmente productiva cierto ahora te voy a dar un ejemplo imagínate que hay un fuego y alguien tiene dos cubetas una está llena de agua y la otra está llena de gasolina si queremos apagar el fuego cual de las dos cubetas tenemos que usar por lógica sabemos que la cubeta de agua cierto no vamos a usar la cubeta que está llena de gasolina ¿por qué? porque vamos a prender más ese fuego y lo que queremos hacer es apagar totalmente el fuego así mismo tenemos que enseñar a nuestros distribuidores a echar el agua cuando otra persona nos traiga fuego de problemas chismes y quejas de hecho te puedes hacer esta promesa tú mismo que en cualquier evento que tú vayas te puedes prometer que no vas a hablar de tus problemas prométete eso que no vas a hablar de tus problemas si tú vas a un evento prométete no hablar de sus problemas prométete no llevar quejas al grupo prométete no llevar un ambiente negativo prométete realmente mejor edificar a todo tu grupo y de esa manera vas a lograr los resultados que estás buscando una postura correcta da un resultado correcto una postura no correcta te da un resultado incorrecto es decisión tuya cuáles son los resultados que tú estás buscando dentro de tu equipo y me imagino que si hemos decidido tomar y hacer este proyecto de vida realmente entonces nuestra postura y nuestra actitud debe de ser de lo más correcta que se pueda ¿verdad que sí? recuerda esto y este es un consejo que te voy a dar que realmente tu grupo de liderazgo obviamente no merecen ni necesitan que tú ocupes su tiempo de ellos en tus asuntos personales tenemos que entender eso el tiempo que realmente vamos a ocupar tiene que ser un tiempo de proyecto un tiempo empresarial en donde obviamente sacamos el mejor provecho para lograr los resultados puedes apuntar este consejo que te voy a dar a continuación el día que una organización pueda superar este nivel de madurez emocional será el gran día que todos serán completamente imparables cuando obviamente tú logras que tu organización supere ese nivel de madurez emocional entonces prepárate porque tu organización va a explotar totalmente de éxito ¿cierto? ¿por qué? porque hemos dejado atrás hemos entendido que nuestras cosas personales obviamente se arreglan en casa y dentro de lo que es tu proyecto enfocados totalmente a nuestro trabajo fíjate algo muy curioso cuando alguien te diga o te escriba algo negativo simplemente lo escuchas y cuando terminas le puedes decir de esta manera entiendo lo que me quieres decir y en ese momento puedes cambiarle su enfoque con una simple pregunta y tú le puedes decir ¿y cómo te puedo ayudar a crecer tu negocio? verás cómo le ayudas obviamente a reenfocarse sin haberlo lastimado nosotros como líderes también tenemos que ser muy sabios en cómo expresamos obviamente nuestras palabras para poder desenfocar esas personas de lo negativo y meterlas dentro de su proyecto y que caminen pudiendo tener sus resultados o pudiendo tener éxito ¿verdad? es por eso que cada distribuidor debe entender que su asistencia y su enfoque en las cosas que construyen lo positivo realmente es crucial para su crecimiento y el éxito de todos asiste y mantén el ambiente de éxito en todos los eventos realmente ese es el consejo que yo te puedo dar el día de ahora siempre me habían preguntado que realmente dónde es donde crece una red y dónde es donde cae una red simplemente te puedo decir que en los eventos y es basado en la actitud que tú y yo podemos mostrar en cada evento si tú vas a un evento con una actitud obviamente de un ganador con una actitud de éxito prosperidad, abundancia de apoyo de positivismo, de perseverancia obviamente tú vas a lograr que esa red crezca de una manera sólida pero si también tú vas en un evento obviamente expresando tus problemas tus quejas tus lamentaciones vas a tarde que temprano crear un ambiente de negatividad dentro de tu equipo lo cual obviamente va a terminar que esa organización caiga mi consejo personal es que realmente si hemos decidido emprender dentro de un proyecto de vida es que siempre estemos teniendo la edificación hacia nuestra organización hacia nuestros líderes hacia todo el equipo que realmente conforta lo que es tu equipo porque recuerda que una organización los resultados se logran a través de todas las personas de todos los socios de todos los amigos entonces como líderes debemos estar siempre siempre edificando si hay cosas que realmente no están pasando bien dentro de tu organización bueno, no es motivo para que las expresemos en un evento en donde posiblemente va a haber gente nueva invitados nuevos y lo único que queremos es que ellos vean de la industria que aquí pueden lograr sus resultados sus sueños a través de la decisión que realmente han tomado y procura siempre arreglar cualquier problema que haya dentro de la organización desacuerdo en tu círculo cerrado de liderazgo cierto que ahí se tomen las decisiones yo pienso que Dios nos ha dado sabiduría para hablar entendernos y arreglar las cosas de una manera correcta y seguir creciendo y seguir trabajando y seguir obviamente soñando y luchando para lograr nuestros resultados dentro de la industria de redes de mercadeo que hace que una red crezca o que hace que una red caiga realmente tu comportamiento específicamente en los eventos así que un fuerte abrazo mis campeones gracias por estar en este audio una vez más te mando un fuerte abrazo a la distancia si estás escuchando este audio por medio de youtube suscríbete a mi canal por favor dale ahí suscribe en el cuadrito rojo te agradecería bastante me puedes dejar un comentario por ahí también o si lo estás escuchando por obviamente por ebox también suscríbete a mi canal realmente déjame un comentario por ahí me puedes encontrar en las redes sociales como Manuel Wilkins mándame un request mándame un mensaje por inbox dime que audio has escuchado de mi como te ha servido y para mi sería un gusto empezar esa amistad contigo y que me dejaras y me permitieras poner un granito de arena en tu vida para tu crecimiento personal así que un fuerte abrazo mis campeones Dios me los bendiga esta vez te traje esta información que realmente estoy seguro te va a servir en lo que es tu crecimiento personal si puedes reúnete con tu equipo comparte este audio con tu equipo saquen sus apuntes saquen sus resúmenes y sobre todo pónganlo por práctica ¿verdad? porque no nomás es escuchar el audio no nomás es leer el libro sino la información que estamos recibiendo hay que ponerla por práctica ¿ok? así que un fuerte abrazo muchísimas gracias de antemano Manuel Wilkins aquí estamos para servirles estate preparado para el siguiente audio que va a ser algo totalmente extraordinario y bueno aquí quedamos a sus órdenes Manuel Wilkins un servidor hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video.